Increíble, Carlos. Otra situación donde un tema que teníamos ya preparado para discutir en miércoles de Morales se convierte en una pregunta que nos envían a través de las redes sociales de Ritmo NBA. En este caso, Jaime López, que creo que es de México, nos pregunta acerca de Denver Nuggets y precisamente la decisión de Michael Ballón de enviar a la banca a Michael Porter Jr. en el último cuarto en el partido del domingo ante Brooklyn. Hay que decir algo, había anotado 23 puntos, había tenido una primera mitad fulgurante Porter Jr. y en el tercer cuarto el equipo entero permitió, no sé si fueron 37 puntos, perdieron 37 a 18 y eso provocó la enviada a la banca de él donde esencialmente no jugó en el último cuarto en un partido que fue reñido. Y esa es la pregunta de Jaime, ¿por qué tan mal jugó? Y entonces empezamos a tratar de evaluar cómo le está yendo a Michael Porter Jr. en el costado defensivo. Sabemos que es un gran anotador, sabemos que puede ayudar del costado débil y dar tapas, le gusta cazar ese tipo de jugada, pero también sabemos que cuando se trata de marcar individualmente un jugador, o peor aún, estar marcando a alguien pero pendiente al resto de la jugada y dónde le pone la vista, en el pasado Michael Porter Jr. no solamente se pierde, pero los equipos contrarios diseñan jugadas contando con que se va a perder y pueden explotar esa debilidad de él que se convierte en debilidad del equipo de Denver. Y yo creo que hay que empezar a examinar, Carlos, distintas gráficas, cómo le va, por ejemplo, al equipo Denver en el clutch, en los últimos cinco minutos de partidos reñidos o cualquier momento en la prórroga, en que la diferencia sea de cinco puntos o menos. Bueno, con excepción del 21-22, donde solamente jugó Porter Jr. jugó en tres partidos, la eficiencia defensiva de este equipo no ha estado mal, de nuevo, no depende de Michael Porter Jr., ese 97 de este año, o el 96-6 del 2021, o el 95-5 del 19-20, no solamente él, pero es bastante aceptable, esto podría ser mucho peor en una defensiva floja, en el cierre. Entonces, cuando examinamos cómo le ha ido a Denver en últimos cuartos este año, perdón, en el clutch, vemos que es el mejor equipo en el clutch este año y que lo ha hecho este año con una mejoría importante donde ellos no han tenido en el pasado historial de ser un equipo más allá de mediocre. En cuanto al, en el día no es un porcentaje, es 92.7 puntos por 100 posesiones, el año pasado 106 puntos, o sea, han reducido por casi 14 puntos por 100 posesiones, lo que permiten por partido, y este no es un equipo que está jugando con el defensivo, con el balón en la mano, es un equipo lento, es todo lo contrario, ha habido una mejoría defensiva, y en últimos cuartos, si lo extendemos el clutch a últimos cuartos, lo mismo, este equipo bordeaba los primeros 10 en años pasados, este año es el mejor equipo en últimos cuartos, o sea, este equipo verdaderamente está aprieta a tuercas, y esto normalmente es una señal de concentración defensiva, Carlos, de concentración en momentos cruciales que son exactamente lo que son los play-offs. Siempre decimos que el clutch en temporada regular, en momentos definitorios de partidos reñidos, es el equivalente y la mejor medida de un equipo y su capacidad antes de llegar a play-offs, donde todo el partido va a ser así, Carlos. Sí, abundando un poquito en lo que mencionaste al principio, o sea, viendo las fortalezas y debilidades de Michael Porter Jr. como jugador defensivo, sin duda alguna que a lo largo de la temporada, el técnico Malone, Michael Malone, ha estado dándole loas y diciendo del progreso que él ha tenido, especialmente porque los errores que él cometía previamente, y que a veces comete todavía, son de concentración, de enfoque, de que, como mencionaste, poner toda la visión en el balón y de momento alguien se me cuela por la espalda y me hace un backdoor, una puerta trasera. Eso pasaba en infinidad de ocasiones, en temporadas anteriores, ahora pasa mucho menos. Rebotes defensivos, donde no hace el box out, el cerco reboteador, y un jugador se le cuela y le agarra un rebote. Eso cada vez pasa menos también. Hoy día está mucho más activo también en la línea de pase, y hemos visto que ha tenido mucho éxito y en jugadas importantes, cortando balones, metiéndose en la línea de pase y cortando balones, que convierte en oportunidades ofensivas fáciles para su equipo al otro costado. Así que, esa mejoría sí está. Yendo específicamente al partido de Brooklyn, fue uno de estos partidos donde, y ocurre a lo largo de la temporada, un jugador, no solamente un jugador, un grupo que estuvo en cancha estaba totalmente desconcentrado, desfasado, y vieron cómo Brooklyn les pasó por el lado como un aluvión, porque las cosas no ocurrían como tenían que ocurrir. Y cuando arrancas con el último cuarto para tratar de venir al juego, tienes un grupo de jugadores que sí están un poquito más enfocados, que querían sacar el juego, que lo convierten en un juego cerrado, y que Malone simplemente decidió traer a algunos de los que jugaron en el tercer cuarto, pero no traer a Michael Porter Jr., y eso es lo que crea la controversia, porque todo el mundo empieza a decir, ah, pero entonces lo castigaste. No, yo no creo que sea un castigo. Yo creo que el jugador simplemente no estaba cumpliendo esa noche, y el técnico tiene a veces como ese sexto sentido de que hoy no es la noche de este jugador. Si quiero regresar a juego, no lo traigo. Esa es una de las razones por las que puedes quedarte con alguien. O quizás estés pensando en el futuro también y quieren enviar un mensaje. En estos momentos hay que estar todo el mundo enfocado, todo el mundo defendiendo. El que no lo haga no va a poder jugar en el clutch. O sea que por cualquiera de esas dos razones el técnico no trajo a Malone, y no necesariamente para castigarlo. Porque en muchas ocasiones pensamos, y de hecho la premisa de Jaime, es que estás castigando al equipo cuando estás castigando al jugador. O sea que le va a costar el equipo. Y en muchas ocasiones el técnico no está pensando en eso. Está pensando, quiero ganar el partido y precisamente por eso no traigo a este jugador en este momento, que sé que ha sido valioso y que va a ser valioso en el futuro. Y quiero enviar un mensaje de que hay que defender y hay que estar concentrado en todo momento, y por eso no traigo al jugador. No para castigarlo como tal. Carlos, te mandé una lista de los últimos partidos más recientes en los que hubo clutch para este equipo. 23 de febrero contra Cleveland, donde creo que jugó bien Porter Jr. 26 de febrero contra los Clippers. 6 de marzo contra Toronto. Y ahora el partido de anoche, donde estaban perdiendo por 24 en un momento, lo reducen a 4 con unos 7 minutos por jugar y luego se les va el partido a las manos. Cuando se les va el partido a las manos anoche contra Toronto, hubo una jugada en particular, donde fue totalmente diseñada para que OG Anunobi, que era el home jugador que estaba marcando Porter, explotase a Porter. Y de hecho terminó un alley-oop con Anunobi, donde pillaron en una pantalla a Porter, se liberó totalmente a Anunobi, vino el pase de Purtle, pum, sencillo. Lo que me sorprendió de los otros partidos que te menciono, incluyendo el de Cleveland, donde creo que jugó bien defensivamente, estuvo mucho más activo, Porter Jr., es que los equipos rivales no hagan eso más. Te das cuenta que Porter Jr. está haciendo un esfuerzo tremendo. Ya no está enfocado en su hombre solamente, o enfocado dándole espalda a su hombre y enfocado a lo que está pasando en el resto de la cancha. Está tratando de ver de reojo ambos costados y estar un poquito más dispuesto. Pero lo increíble es la cantidad de veces que noto de los equipos contrarios de Denver, donde el jugador que está marcando Porter está colocado en una esquina, como un triplero de esquina, y no se mueve, no hace nada. No coloca una pantalla, no hace nada. No entiendo por qué no explotan un poquito más los rivales el caso de Michael Porter Jr. Bueno, posiblemente por lo que te mencioné anteriormente, porque ven la mejoría defensiva de él. O sea, no es que se haya convertido en el mejor jugador defensivo de la liga, pero quizás no sea un jugador para explotarlo todo el tiempo, porque es un jugador que está creando un hábito de jugar mejor. Los hábitos se van creando poco a poco. Y este es un jugador que llegó a la liga sin ningún interés en defender. Vamos a ponerlo de esa forma. Todo el interés que tenía Michael Porter Jr. era pásenme la bola para lanzarla de donde yo esté, porque tengo esa puntería, que la puedo meter de media cancha, y la puedo meter de la esquina, pásenmela para yo lanzarla. Y no le importaba nada más. Entonces, ese nivel de inmadurez, hay que irlo subsanando, hay que irlo venciendo poco a poco. Y creo que Michael Malone y el staff técnico ha hecho un buen trabajo en cuanto a eso. Le han ido inculcando lo importante que es hacer otras cosas en cancha, incluyendo defender. Y este todavía es un producto no terminado, pero muy mejorado. Y por eso quizás es que los equipos ya no lo miran como, este es el eslabón súper débil, vamos a atacarlo todo el tiempo. No vamos a atacarlo de vez en cuando solamente. Y de hecho, en el partido contra Toronto se acercan a cuatro, y empieza Toronto con su gran envergadura y capacidad de cambiar marcas, a sofocar a Jokic y a sofocar a Murray. Y el que estaba abierto era Porter, que curiosamente tuvo tres intentos prácticamente consecutivos, una vez se acerca a cuatro a su equipo, donde falla. Y falla porque se apresura. Tiros abiertos, muchos de ellos. Así que Porter sigue siendo un arma importantísima para este equipo. Un chico que, como mencionas, no es que haya sido inmaduro, pero su visión del básquet era solamente un costado de la cancha. Y ha tenido que madurar Carlos en varios renglones de forma dura. Primero, los problemas de espalda, que podrían conspirar con una carrera longeva en la NBA. Segundo, su hermano tiene un problema legal de un accidente de tránsito muy, muy serio. Y estoy seguro que eso le pesa anímicamente a él, tremendamente. Y te das cuenta en el vestidor que es un chico más calmado, más pensante, más centrado, más contento con el progreso incremental, sin estar pensando en lo que va a ser mañana o pasado, o la gloria que él va a alcanzar está mucho más enfocado en el día a día, que creo exactamente la actitud que hay que tener en un vestidor, ¿no? Correcto, exactamente. Yo creo que estás dando en el clavo con eso, con la actitud del enfoque diario, que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Por los 82 partidos que se van en temporada regular, y como dice Damien Lillard, por la poca importancia que en muchas ocasiones le damos a la temporada regular, porque lo importante son los anillos, finalmente. La cultura del anillo en la NBA. Así que de esa manera concluimos esta discusión. Y gracias a Jaime por su pregunta. Les invitamos a ustedes que sigan enviándonos preguntas para contestarlas aquí en Miércoles de Morales. Y tú, ¿estás en ritmo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!